Muy buenas gente, aquí estamos con un nuevo trofeo platino, el trofeo 117, el platino 117 Vamos a sacar el del Cyberpunk 2077, un juego que me lo pasé de salida en PC Y ahora en Play 5 con el nuevo parche, ¿vale? Tengo que decir una cosa, tengo que decir una cosa Y es que yo siempre comentaba que yo no me encontré con tantos bugs en PC de salida Y la gente me decía, pero como que no, no sé qué, bla, bla, bla Tengo que decir que mi experiencia a día, bueno no a día de hoy, pero esto lo saqué hace un mes, dos o no sé, algo así, ¿no? Pero bueno, en pleno 2022, mediados de 2022, el juego en Play 5 tiene muchos más bugs de lo que yo recuerdo de salida en PC O lo que a mí me salieron de bugs, ¿vale? He sufrido muchísimos bugs absurdos de todo, me han desesperado Pero dicho esto, que yo mi experiencia fue mucho mejor en PC de salida que en Play 5 ya dos años más tarde También tengo que decir que el juego es absolutamente increíble Me ha gustado una barbaridad, he sacado al 100% todo He sacado todas las misiones, todo, todo, todo al 100% Y es que es una maldita maravilla Ya sé que hay cosas que prometieron y no están, lo sé, pero obviendo eso, a mí me parece una maravilla de juego Lo he disfrutado un montonazo Son de esos juegos que me han hecho desconectar como muy pocos me han hecho Y eso que lo había jugado ya, es que lo he disfrutado de principio a fin una barbaridad Estoy súper, súper contento con el juego Y ya digo, ¿eh? Me ha jodido la experiencia, bastantes bugs y demás Pero, digamos, obviando esas cosas que a todos nos han pasado, ¿vale? El juego como tal me ha gustado un montonazo Entonces la historia es brutal, las armas, las mejoras Lo peor sin duda, lo peor, pero lo peor A kilómetros de distancia Es el mundo abierto El mundo abierto es una... No digo visualmente, ¿eh? Me refiero a... Ni tiene vida, ni tiene nada Ni sirve como de pretexto para ir de un punto A a un punto B O sea, es una... No me gusta nada Pero bueno, dicho eso, el juego me ha fascinado He estado súper contento con el juego Y nada, os pongo aquí el trofeo que era comprar ya todos coches Que había conseguido una cantidad de dinero brutal Esto es mejor que lo hagáis desde el principio del juego Y ahí tenemos el último coche Que... Motorexia Que tenía que comprar Y todavía veis que me sobra bastante dinero Porque he ido durante todo el juego vendiendo todo Una cosa que yo no suelo hacer Me ha jodido bastante hacerlo Pero bueno También tengo que deciros Que... Ha sido... Bueno, o sea, yo soy de guardar las armas No sé vosotros si guardáis o no guardáis las armas Comentadme por favor ahí abajo Pero... Pero eso Yo soy normalmente de guardarlas Como ir guardando, no sé qué y tal Pero realmente Este juego para conseguir tanto dinero Tienes que ir vendiendo, vendiendo, vendiendo Y es lo mejor que se puede hacer Ahí veis 117 Y... 100% ¿Vale? Y bueno, ya os digo Que muy guay el juego Ese trofeo Me ha tocado un poco la moral Porque he tenido que ir ahí Haciendo cositas Luego también me ha tocado un poco la moral El trofeo de tener que Mejorar ciertas cosas Bueno Había una clase de mejoras Que había que hacerlas Pensando un poco en los trofeos Y no tanto en cómo quieres jugar tú Y eso me ha jodido bastante La verdad Pero bueno Al final he podido compaginar todo He podido sacar todo Y pues ahí estamos Y luego la versión de Play 5 También las cargas son bastante rápidas El juego se carga muy rápido Y bueno Es mucho más disfrutable ¿No? Entonces pues nada Si os ha gustado este trofeo Este último trofeo guardado que tenía Darle a like Compartidlo también Y nada Comentadle vosotros también Qué tal con el juego ¿Vale? Así que un saludito a todos Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!